I'm a hitler, I'm a hitler Let's get down, let's get down I'm a hitler Cantando, contando, rezando que seas lo que ando buscando Bandidos, ¿cómo están? Buenas noches Pues estamos aquí en un evento en la calle Japón, atrás del CCIN Es un evento donde están autos de escala de películas de Hollywood Ya les voy a poner aquí el flyer igual para que vengan a visitar Está súper chévere, súper emocionante Los autos están en escala real Las llantas son verídicas, vamos a ver cómo está esto muchachos Síganme por favor Miren con la combi de las tortugas lindas Y las tortugas lindas ¿Qué tal esto? Miren, vengan a ver el auto En igual forma A lo bestia, el carro es de lata De igual, o sea, es lata Las llantas son reales Yo creo que lo único es el motor El motor es el que no tiene Pero está muy, muy bacano Vamos a seguir viendo porque en la entrada Lo que vi es que está el rayo McQueen ahí Y al lado derecho el meteoro Está lo bestia, lo bestia Vengan a ver Miren Huele a húmedo Y miren La Volkswagen Huesvalia De Skull Con el perrito obviamente representante Súper chévere Son autos en escala Y esta maravilla El meteoro Con el volante es parco de autolujo ¿No? Pueden ver aquí Pero está súper bien replicado La ganta es igual una gantosa Lo damos, se le ve súper, súper chévere Miren Y la ganta es una ganta de carreras Por lo que podemos ver ¿No? Súper, súper bien Vamos a ver Al famoso rayo McQueen Verdadero rayo McQueen El rojo está un poco más rojo sangre ¿No? Pero miren cómo está el auto Y en este caso Las gantas sí parecen que son de plástico ¿No? Es un auto de fibra Parece Es una caricatura Así que el auto representa Tal y como es Vamos para adentro bandidos Este carro de aquí La verdad no sé ¿Cuál es? Y miren La temática obviamente Los que ya conocen Ya me soplaron Porque no sabía Pero es de Harry Potter ¿Qué tal este? Chévere ¿No? Son carros a escala Real Muy, muy, muy bacanos Y atrás están viendo Algo bellísimo De los 90 Que crecimos todos En esta moto También es de la De la temática De Harry Potter Ya que aquí Obviamente Miren Está todo esto Involucrado ¿No? Pero está lo bestia Está lo bestia Es una Royal Enfield Más o menos De los 40 Viene a ser el modelo Este Súper, súper Chévere Bandidos Y vamos a ver La belleza De El DeLorean DeLorean Este fue lo que más Me llamó la atención Vean Que bacán Está hecho todo Me imagino que era así En la película Está de verla ¿No? Con los cables Acuerdo que esto Se llenaba con basura ¿No? ¿Qué tal? Miren el condensador De flujo Se me había ido El nombre También ¿Qué tal? Ese muffler No creo que tenía En esos tiempos ¿No? Pero le han puesto Hablemos que ya El auto Se ha modernizado En su momento Pero que bacán En serio ¿Qué tal? Me voy a los 80 Ya lo ves En verdad Es del tablero Y el volante Original del auto Es un DeLorean El tablero Es del original Esa de auto En verdad Que bacán Se me fue el nombre Ya les vamos a poner aquí Súper Los cazafantasmas Miren esta vez Es la ambulancia Parece una ambulancia Que bacán Estos carros Perdón Si estoy gritando mucho Pero la música De igual forma Miren Está lo bestia Está a lo bestia Ahí está Ahí está toda la máquina Para cazar los fantasmas Vean Que bacán ¿Quién nos recuerda Esas películas? Muy bacán Los autos de aquí ¿Quién nos recuerda Todas estas películas Que creo que son De nuestra época No me considero viejo Pero si son películas De los 80 De los 90 Y están los autos En réplica real En escala real Muy bacán La de Harry Potter Pasé Pasé de De novato Porque no le había visto Y no sigo esa saga Pero los autos Están súper súper Chéveres bandidos Vamos a seguir viendo Espero logren Escucharme Pero El del Batman Vean Vean Que El carro Y aquí está El Batimóvil Está gigante Está gigante Ya les voy Me voy a poner al frente Para que vean La relación De 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 Grandeza Del auto Miren la moto Del Batman Bandidos Que A lo bestia Está esto Vean Con todo Y show Bien No tengo Mucha luz Pero para que vean La parte de atrás Del auto Y obviamente Es una fiesta Esto A lo bestia Está súper súper Chévere Jurassic Park Qué bacán Es un poco más factible Este carro Que esté así Porque le pinta Pero qué bacán Asumo que este auto Si es Real La verdad Asumo que es real El auto Y debe funcionar Papeles al día El Willis El Willis Imbécil El Willis De Jurassic Park También está bacán Qué chévere Ver estos carros Bandidos Miren ustedes Comenten Cuál es el que más Les gustó El Willis El Willis El Willis Y para que vean Que no solo autos Sino también Está el Inspector Inspector Gadget Inspector Gadget Cómo estás Vean Bueno Me despido Señores Me despido Me quedo un momento Aquí en la fiesta Tomándonos Un whisky Con las personas Un abrazo Éxitos Que les vaya súper bien Bendiciones A todos Bandidos Suerte Seg cartoons Escuelas C E C C C C C